Amigos de Costa Deportes, tu canal, el saludo cordial, vamos a entrar a hablar del Junior de Barranquilla. 18 jugadores con la gran novedad del ingreso de Rafael Pérez después de casi 6 meses por una lesión por fuera y de Jairo Moreno en el debut en la convocatoria, hacen parte del conjunto tiburón que ya se encuentra en la capital de la montaña para afrontar la tercera fecha del clausura 2024 de la Liga Di Mayor. Y todas estas novedades se las traemos a todos ustedes, invitándolos a nuestros canales digitales de Costa Deportes, tu canal, activando la campana de notificaciones, compartiendo en YouTube, en todas las plataformas digitales, dándole like si le gusta lo que proyectamos y dejándonos sus mensajes en la caja de comentarios. Junior entonces convocó 18 jugadores para el partido de mañana 8 y 20 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín para enfrentar al conjunto independiente Medellín que viene de empatar 1x1 ante el Deportivo Pereira, mientras Junior viene de dar cuenta 2x1 en una victoria ante el conjunto de Boyacá Chico también en la segunda fecha. Los convocados del Junior entonces con la posible formación, Jefferson Martínez como arquero, lateral derecho Edwin Herrera, zagueros centrales Emanuel Oliveira al argentino, Germain Peña y Gabriel Fuentes por izquierda, después Víctor Cantillo jugando por izquierda, Didier Moreno por derecha o Didier Moreno y Víctor Cantillo, más adelantado José Enamorado junto a Roberto Hinojosa y Jimmy Chará y en el frente de ataque el jugador Carlos Baca como capitán. En el banco de suplentes estarán el arquero Jaime Acosta, también Rafael Pérez, Andrés Colorado, Carlos Cantillo, Jairo Moreno al igual que Brian Castrillón y el Titi Steven Rodríguez. Las novedades del Junior ingresan con relación al juego de la fecha 2 ante Boyacá Chico, Rafael Pérez y el jugador Jairo Moreno salen de la convocatoria Joel Mena y John Vélez. En cuanto a otras novedades, el caso de Joel Canchimbo, extremo ofensivo, que se encuentra trabajando con la selección Colombia Sub-20 acá en Barranquilla, que dirige el profesor César Torres y también el arquero Santiago Mele, que ya retornó hoy a entrenamientos luego de la licencia posterior a su participación con Uruguay en la Copa América de los Estados Unidos. David Caicedo, que tendrá que esperar hasta el 31 de julio y aunque uno está entrenando, pues, y lo que dijo Don Fuachar de que no continuaría en el equipo, hay que esperar hasta que se cumpla ese contrato, 31 de julio. Y los habilitados, Rafael Pérez, el defensor de la fractura de Peroné y subluxación de la tibia de la pierna derecha, habilitado también para este partido. Reacondicionamiento físico para Luis Cariaco González, el venezolano, que va mejorando de una molestia muscular. Marco Pérez, el atacante de una contusión de tobillo derecho. El caso de Leider Verdú, que está en la etapa final, este mediocampista, de su lesión de rodilla derecha. Yannick Intero, el mediocampista que está en preparación física. El arquero Sebastián Araujo, que está en proceso de recuperación posterior a una hernia discal. Y sancionado Héctor Fabio Báez, que cumplirá la quinta de las seis fechas de sanción por incurrir en una situación de infracción contra el oficial Nicolás Gallo de Caldas en el partido de la tercera fecha del cuadrangular A de la Liga D-Mayor en la apertura 2024. El equipo de árbitros también está definido para este partido del estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín ante el conjunto poderoso de la montaña. Se trata de Diego Ulloa del Valle, que va a estar asistido por Javier Patiño del Meta en el Bandera 1. Bandera 2, Danilo Sarmiento de Boyacá. Cuarto oficial, Alejandro Moncada de Antioquia. El bar Nicolás Rodríguez de Bogotá y asistente de bar Joan Castro de Bogotá. ¿Les gusta la formación del junior? ¿Les da confianza Diego Ulloa del Valle como árbitro? Los leemos en la caja de comentarios. Y ya saben, los invitamos a que se suscriban a nuestros canales digitales de Costa Deportes. Activen la campana de notificaciones. Compartan las distintas plataformas digitales. Le den like si les gusta lo que proyectamos. Y nos dejen sus mensajes en la caja de comentarios. Y por el lado de Independiente Medellín también definió sus convocados. 18 jugadores en total. La posible formación del rojo antioqueño estaría con Eder Chaus en portería. Andrés Alfonso, un lateral juvenil, estará por el sector derecho porque está lastimado. Lastimado, Graciano, el otro zaguero lateral, mejor que se ha lastimado en las últimas horas. Fainer, Torijano, José Ortiz, el ex junior, al igual que Eder Chaus. Y Jimmer Fori. Después en el medio Jaime Alvarado. Y lo que puede ser el debut de Omer Martínez como titular del Independiente Medellín. Y justamente el ex junior ante su equipo. Después, John Vázquez, otro ex junior. Y Gerson González. Y en el frente de ataque, Mender García, autor del gol ante el Deportivo Pereira en la segunda fecha. Y Brian León, otro ex junior de Barranquilla. Chaus, Ortiz, Omer Martínez, Vázquez y León son los ex junior en esta nómina titular tentativa del Medellín. Un arquero, Jimmy Gómez, ex Barranquilla Fútbol Club. José Aja, el zaguero central uruguayo que regresa de una larga lesión. Valdomero Perlaza, Diego Moreno que también regresa de una lesión. Francisco Chaverra, Marcos Vinicius y Luis Sandoval que estaba en estos días por fuera por un tema de salud. Hay que decir que las novedades de Independiente Medellín ingresan con relación al empate en Pereira ante el Pereira. El defensor José Aja, al igual que el mediocampista Diego Moreno y el delantero Luis El Chino Sandoval. Salen Cristian Graciano, Malcom Palacios y Andrés Dávila. Habilitados están Luis Sandoval, el atacante que tenía un virus respiratorio. José Aja, el zaguero central uruguayo, tiene una fractura o tenía una fractura de quinto metatarsiano. Diego Moreno, el mediocampista que tiene una lesión en un aductor. Reacondicionamiento físico para Leiser Chaverra, el defensor de una lesión muscular en la pierna derecha. Recuperación médica también para Cristian Graciano, el defensor de una sobrecarga muscular. Pablo Lima, el uruguayo es equidad mediocampista. Este equidad que tiene una lesión muscular en la pierna derecha. E Independiente Medellín no tiene jugadores sancionados para afrontar este partido ante el Junior. Partido importante, Junior lleva lo mejor que tiene en nómina para sacar adelante este compromiso. Sumar que es fundamental en el estadio Atanasio Girardot, una plaza que le ha sido buena a Junior, donde ha ganado inclusive títulos y enfrentar a un equipo complejo como Independiente Medellín, que también tiene sus situaciones definidas con una mejor plantilla, una mejor estructura, por parte del técnico Alfredo Arias, que busca colocar al Medellín en una nueva final y pelear el título del fútbol colombiano. Y Junior con su obligación de siempre de ir a todos los estadios a sumar, procurar ganar, estar metido dentro del grupo de los ocho y avanzar. Todo esto previo a lo que será el centenario, que en definitiva tiene cara de que va a ser el 4 de agosto, día domingo, ante el conjunto de Alianza Fútbol Club de Valledupar, y después de la fecha 5 ante el Deportivo Pasto, en Pasto, jugar el día martes 13 de agosto, su partido de Copa Libertadores de América, en octavo de final, la ida en Santiago, en el Monumental, ante Colo Colo de Chile. El técnico Arturo Reyes, entonces, con esta situación de conseguir tres puntos y aplacar junto al cuerpo técnico esta ansiedad que hay de resultados, pero sobre todo de buen fútbol, por parte de la afición rojiblanca. Les quisimos traer este previo con información del conjunto tiburón, del Medellín, del equipo de árbitros y todo lo demás, aquí en Costa Deportes Tu Canal. Seguimos hablando de fútbol, ya metidos en lo que es el partido, y nosotros acompañando al conjunto tiburón desde Medellín con toda la información. Con la dirección de Costa, soy Richard Martínez Blanco, les damos las gracias. Feliz jornada para todos. Feliz jornada para todos.